De un lado tú, pidiéndome la noche enamorada, del otro yo, huyendo por la esquina acostumbrada. Y tú, mojándome de sueños, tú, cayendo por mi esquina, tú, rompiéndome la calma, tú, mirándole mi vida. Y yo, comprándole al recuerdo, yo, palabras de otros días, un turno equivocado, yo, para darte mi vida. Yo volveré, salida del incendio, del amor que soñé, para darte mi vida, para darte mi vida. Yo volveré, volando en una estrella y en ti renacer, para darte mi vida, yo volveré. De un lado tú, borrándome las dudas con tus ojos, del otro yo, tomándole prestado al corazón. Y tú, teniéndome la mano, tú, quemándome los sesos, perdí de otros tiempos. Para darte mi vida, yo volveré, salida del incendio, del amor que soñé, para darte mi vida. Para darte mi vida, yo volveré, volando en una estrella y en ti renacer, para darte mi vida. Yo volveré, yo volveré. Cristian y Carolina, para darte mi vida.